¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Mayo. It's coming. Mayo. Como mayo, si todavía ni siquiera se acaban las vacaciones. No me digas que adelantaron la nueva temporada. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Acaso tú no sabes que la Comic-Con es el 26, 27, 28 de mayo? ¿Ya? ¿Cómo que ya? Este año en la Comic-Con habrá una zona gamers, una zona youtubers y una zona kids. Además del mejor contenido sobre series y películas. Como el homenaje oficial a los 40 años de Star Wars. ¿En serio? ¡Ay, me encanta Star Wars! Siempre quise ser la princesa Leia. ¿Vamos entonces? ¿Y qué onda los haters? Todo el que no esté con nosotros. Es nuestro enemigo. Entonces, ¿estás conmigo o no? Obvio que estoy contigo, mi reina. No se diga más entonces. Vamos a la Comic-Con. ¿Tú ya descubriste tu lado Comic-Con? Aprovecha la preventa online. Este 26, 27 y 28 de mayo no te pierdas la Comic-Con en Espacio Risco. Nos vemos ahí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias.